Buenas tardes, hoy les quiero hablar sobre un texto de Josia Aubert escrito y publicado en el 2004 cuyo título en español vendría a ser aquello que sale en el título democracia ateniense clásica y democracia hoy en donde este autor analiza algunos aspectos de la democracia ateniense clásica y señala cómo éstos podrían contribuir de alguna forma para pensar nuestras sociedades actuales, nuestras sociedades democráticas se entiende. Es un contenido que se aleja un poco de otros que han habido en mi canal que están más enfocados hacia la discusión filosófica puesto que esto es más bien político. En fin, iremoslo viendo en el camino. Me interesa tocar tres temas que se tratan en este ensayo. El primero de ellos es tratar la historia de los estudios clásicos sobre la democracia desde John Stuart Mill hasta actualmente el siglo XXI. El segundo tema que quiero tratar es sobre el intercambio de conocimiento que está presente en la democracia ateniense y esto vendría a ser una contra teoría de lo que podríamos llamar socratismo político. Y por último quiero tratar el caso que mencionan sobre la asamblea de los 500 y cómo funciona en relación al aprendizaje cívico de quienes son una institución democrática. Historia de los estudios clásicos sobre la democracia. De John Stuart Mill hasta el siglo XXI. En el texto hacia la primera parte se menciona un poco sobre la historia de los estudios clásicos, es decir, las distintas aproximaciones que han tenido los estudiosos que estudian el periodo helenístico y en particular la conformación de Atenas como democracia. Este es un tema que desde siempre se ha estudiado, pero sin embargo comienza hablando sobre John Stuart Mill, quien a mediados del siglo XIX plantea la democracia ateniense como una postura por un lado contra los revolucionarios franceses que usaban a Esparta como modelo y por otro lado contra los conservadores ingleses quienes creían que la democracia conduciría al caos. Entonces la idea de Mill era que la democracia deliberativa usando como modelo el modelo ateniense, valga la redundancia, es una alternativa que es razonable y deseable como modelo político. Entonces él da una serie de razones, pero esto hoy en día nos resulta un poco superfluo porque democracia es un término que es comúnmente aceptado como deseable. Se podría decir que se cumplió el objetivo de John Stuart Mill. Entonces hacia el siglo XX, como vengo diciendo, la democracia se consolidó como un sistema deseable. Y la preocupación de los estudios clásicos ya no versaba sobre este intento de justificación, sino más bien sobre el estudio de instituciones formales y de la constitución. Esto acompañado de la ciencia política que utiliza los mismos métodos, al menos en este periodo de la primera mitad del siglo XX. Hay un texto muy emblemático que se los colocaré en la pantalla sobre un autor de apellido Hignett que se llama A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century Before Christ. O sea, una historia de la Constitución de los Atenienses hacia el final del siglo V a.C. Y este texto es un modelo paradigmático de este tipo de estudio de la democracia atenienses centrándose en las instituciones formales y la constitución. Pero hacia 1970, en los años 70, aparece un nuevo enfoque para estos estudios clásicos, entre los cuales el autor de este texto, Ower, forma parte, que se centra más bien en el aspecto cultural de la democracia. Y en ese sentido es más cercano a Mill que a Hignett. Puede resultar útil leer este fragmento que explica la intención del autor en este ensayo. Cito Mi punto principal es mostrar a la democracia ateniense como una cultura política más que una constitución hará que ésta tenga más que decirnos sobre el potencial para nosotros como modernos a aprender algo significativo para nuestra propia situación. Termino la cita. Entonces, de acuerdo con este fragmento, Ower cree que centrar los estudios clásicos más bien sobre cuestiones culturales es más útil para utilizar este conocimiento para nuestras sociedades. Pero esto no significa que hay que desechar las instituciones, sino más bien que hay que reinterpretarlas desde este aspecto cultural. Les cito un pasaje que está un poco después. Quiero sugerir que cuando estudiamos las instituciones democráticas, deberíamos aumentar el foco con las instituciones como nodos burocráticos discretos de autoridad formal, mirando más bien a las instituciones como nodos interconectados de intercambio de conocimiento, de aprendizaje cívico y de enseñanza pública. Una vez nos movemos al nivel de la cultura, vemos que el sistema democrático en la antigüedad y potencialmente hoy día es menos predicado de una función formal y separación de poderes institucionalizados que una agregación y distribución del conocimiento en el servicio del poder colectivo. Termino la cita y nótese que en este fragmento, Ober nos dice que la utilidad de ver a las instituciones con este eje cultural es que podemos ver cómo se da una agregación y distribución del conocimiento en servicio del poder colectivo. O sea, esto es lo que nos intentará mostrar en el ensayo. Intercambio de conocimiento en democracia contra el socratismo político. Volvamos entonces a John Stuart Mill. Para él la democracia es deseable porque permite, por un lado, una deliberación ordenada, pero también el intercambio de conocimiento. Estas dos cosas están muy interrelacionadas, pero esto puede resultar un poco problemático porque conocimiento para nosotros suele entenderse de un modo más bien platónico. Esto no desde el punto de vista metafísico como la teoría de las formas, pero sí desde un punto de vista semántico, porque se entiende el conocimiento como un conocimiento científico, un conocimiento que es verdadero, que es necesario y que por lo tanto es propio de especialistas que se dedican a esa materia. Y luego, si se acepta esta concepción del conocimiento y se la hace involucrar en la política, se tiene la típica crítica de Sócrates a la democracia, que desarrolla en varios textos, pero entre esos también Protágoras, por ejemplo. Y tiene que ver con que si en cuestiones que conciernen, por ejemplo, a la construcción de un puente, confiamos en el conocimiento experto de arquitectos e ingenieros, ¿por qué entonces a la hora de tratar asuntos de la política como lo justo, se confía no ya en un conocimiento experto, sino en el criterio de la masa? El Sócrates de Platón es claramente aristocrático o tecnocrático en la medida en que cree que los asuntos políticos en que la dirección del gobierno debe recaer en manos de unos expertos en esta ciencia de la política, tratándose el conocimiento político de un modo científico. Pero tanto para John Stuart Mill como para Ober, esta concepción es cerrada, ellos van en contra del socratismo político. Y esto porque no se debe entender el conocimiento propio de la política de esta forma, aun cuando sí sea adecuado para otros contextos como la construcción de un puente. Ober usa otro ejemplo sobre la construcción de un avión, pero finalmente es lo mismo. Y es que quienes participan en instituciones de la democracia clásica no necesitarían un saber especializados, ellos no pretenden ser expertos. En otras palabras, el tipo de conocimiento que es propio de la democracia es un conocimiento amateur, no un conocimiento especializado. Para participar en el sistema democrático hay requisitos de edades y, por supuesto, la ciudadanía, pero no se necesita una cualificación de conocimiento como un tipo de grado académico, ni tampoco se descalifica a quien sea más ignorante. Todo lo contrario, las instituciones democráticas son vistas como lugares de aprendizaje cívico. Y para explicar esto, quizás sea útil distinguir entre conocimiento efectivo y conocimiento no efectivo, efectivo en función de la deliberación. Esto puede explicarse mejor si es que consideramos la tecnología actual, el internet, por ejemplo, que nos permite tener algo así como un acceso potencial a una montaña de conocimiento. Sin embargo, cuando actuamos realmente importa aquello que tenemos en mente, aquello que tenemos a mano. Y en ese sentido, toda esa montaña de conocimiento no es efectiva, no se pone en conjugación con la práctica. Voy a leer ahora un fragmento del texto que creo que sirve mucho para explicar esto que acabo de decir. Cito. Bajo los sistemas jerárquicos de patronazgo y amiguismo que continúan caracterizando muchas organizaciones modernas, aquí Over no se refiere a organizaciones políticas necesariamente, sino a organizaciones en general, el conocimiento se acumula en vez de ser libremente compartido. Conocimiento es poder, como todos sabemos, pero el problema que enfrentan las jerarquías es que el conocimiento privado, local, es usado para ganar y mantener poder privado y local. Esto es para construir y defender feudos personales en la organización. Y como resultado, la capacidad general de la organización para desempeñarse efectivamente es sustancialmente reducida. Termino la cita. Entonces, la idea que subyace detrás de esta cita tiene que ver con que en una organización que busca la acción colectiva, su desempeño será mucho mayor en la medida en que exista un conocimiento efectivo, en que los distintos miembros que la componen tengan conocimientos relevantes a la hora de tomar acciones. Y esto en los sistemas jerárquicos no se puede dar. En cambio, Over señala que la democracia teniense sí permite el intercambio de conocimiento, la instrucción mutua y de esta forma dota de mayor efectividad a las decisiones del grupo. Notan aquí cómo cambia la concepción de conocimiento, porque ya no estamos hablando de un conocimiento verdadero que es propio del científico, sino de un conocimiento amateur, del intercambio de información, que está ligada principalmente al ámbito práctico, al ámbito de cómo tenemos que actuar. Y bueno, aquí nos deja una institución que es la Asamblea de los 500 como ejemplo de cómo esta institución funciona como un centro de intercambio de información, como un nodo de aprendizaje cívico, como decía anteriormente. Asamblea de los 500 como ejemplo de aprendizaje cívico. Un poquito de historia antes de mencionar el contenido del libro. Esta institución, la Asamblea de los 500, se crea luego de la reforma de Clístenes a la Boulé, que existía tradicionalmente, pero que antes había sido modificada por Solón. En el caso de Clístenes le hizo varias reformas importantes. Por un lado está que ahora son 500, antes con Solón eran 400, pero no es sólo que sean 500, sino que están conformados por 10 grupos de 50 personas. Estos grupos son llamados tribus, demes en griego, y están compuestos de forma artificial. Esto es una novedad de Clístenes, como vengo diciendo. Porque cada grupo está formado por distintos sectores geográficos, algunos de la costa, otros de la ciudad, otros del campo, y esto evita que se formen intereses locales. Por ejemplo, que en un grupo hayan sólo pescadores, y entonces las decisiones de ese grupo están orientadas para ese sector. Esa es una de las innovaciones que hace Clístenes, pero además hay otra. Es que cada cargo dura un año, y se elige por sorteo a todos los ciudadanos mayores de 30 años, con un máximo de dos veces no consecutivas. Esto hace que un gran porcentaje de atenienses hayan participado en el consejo a lo largo de su vida, y prácticamente todos tengan un familiar o un conocido que estuvo en ese consejo. Entonces, dicho esto, hay dos aspectos a resaltar de esta institución que muestran cómo se configura para hacer un intercambio de conocimiento que favorece a la democracia. Lo primero es que antes de esta asamblea ya existía un background a la implementación de la asamblea. Es decir, no es una institución que venga de la nada. Los ciudadanos se reunían en sus villas para tratar los asuntos locales. Con la reforma de Clístenes hubieron dos innovaciones. Primero, que ahora los ciudadanos tenían que deliberar en conjunto con las otras villas distantes que tenían intereses distintos para construir este grupo de 50 personas. Y luego, el segundo paso consiste en integrar estos grupos locales a un grupo de trabajo maestro, a un grupo más grande, donde están los miembros de toda Atenas. Esto hace que haya tres niveles. Primero, con los intereses de una tribu natural, los familiares de una villa, los vecinos. Segundo, los intereses de una tribu artificial, esta que introduce Clístenes, donde hay que buscar un bien común más allá de las particularidades geográficas. Y en tercer lugar, un nivel estatal, donde se llega a una deliberación como comunidad unitaria. Entonces, todas estas múltiples instancias les sirven al individuo para ir conociendo distintos niveles de organización y para ir cada vez abstrayendo más los intereses locales y persiguiendo más un interés común del Estado. También hay que considerar entonces que los atenienses no es que conocieran a todos los ciudadanos, que son más o menos unos 6.000 o un poco más, dependiendo del periodo, pero sí conocían una red de contactos de todos lados. De manera que si necesitaban información sobre alguna materia en cuestión, sabían con quién consultar para conseguir esa información relevante. Y de esta manera hay un intercambio de conocimientos que permite tomar decisiones de buen modo. Y otro aspecto a resaltar es que estos asambleístas, que hay veces que se les traduce como el Senado, pero hay que notar que estos no son representantes legislativos según la concepción moderna. Ellos funcionan como puentes de conocimiento desde las villas locales a la discusión central, que sirvan como insumos relevantes para las discusiones abiertas en orden de servir lo mejor posible a las necesidades de Atenas como Estado. Cada participante, al terminar su servicio y sin ser un experto, tiene ideas sobre cómo funciona la organización en sus distintos niveles, y por ello estará dispuesto a desplegar recursos locales en función del bien común del que también es partícipe. A esto se refiere la educación cívica, y esto que Aubert señala que es recurrente en todo su libro sobre el ir juntos, sobre el convivir juntos, porque perseguir el bien público muchas veces implica que ciertos sectores locales tienen que sacrificar recursos para defender intereses de otros. Un ejemplo bastante claro, si hay una invasión, las tribus que están en las periferias deberán desplegar recursos para defenderse, pero las tribus que están en el centro también tienen que desplegar esos recursos, es decir, movilizar una militarización de toda la ciudad para ir a defender. Y esto es propio del bien común, puesto que si efectivamente los invaden, todos salen perdiendo. Pero este tipo de cosas se legitiman una vez existe esta institución que permite que los atenienses tengan conciencia de su aldea local, de sus demos, pero también de los distintos demos que le rodean y en general de Atenas como un estado unitario. Esto entonces es una muestra de lo que Aubert señalaba al principio, entender las instituciones desde un punto de vista cultural, cómo se transforman en un nodo para el intercambio de comunicación que permite mayor eficiencia de grupo y que está en consonancia con la democracia. Atenas, mediante instituciones como esta, la Boulé, pudo ser gobernada por 6.000 o más ciudadanos sin volverse un caos, como decían los conservadores ingleses de los tiempos de 1000. Aubert sugiere rescatar en nuestras sociedades modernas estas cuestiones, no tanto para un diseño de gobierno, pero sí para organizaciones más pequeñas, con o sin fines de lucro. Es una propuesta interesante, con evidencia histórica, y por supuesto, depende del presupuesto de que actuar como grupo a largo plazo es mejor que actuar como individuos. No hay que olvidar que, pese a los tiempos turbulentos de la Grecia clásica, la democracia ateniense tuvo más de dos siglos. Ha sido más longeva que nuestras actuales democracias modernas. Y ello es prueba de que la acción colectiva puede ser fuerte. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció? Pueden dejar un comentario si lo desean. De todos modos, me parece un tema interesante para ser tratado. Que estén bien. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video